Virgo, bienvenido, bienvenida a tu horóscopo mensual, soy Arabella Jade y vamos a ver qué te depara este mes. Quiero que me dejes en comentarios si eres Virgo de Sol, Ascendente o Luna o Venus o si tu persona especial es Virgo y por eso estás aquí. Vamos a ver Virgo, quiero que te relajes, que respires profundamente, no me cruces ni brazos ni piernas para que la energía pueda fluir maravillosamente entre nosotros, nosotras y vamos a sacar tres cartitas astrales para ver un poquito qué viene este mes para ti. Vamos a ver, bien, las cartas que nos salen son las siguientes, la carta de la primera casa, el cuerpo, la carta de la casa 10, el mundo y la carta de Marte. Bien, aquí hay varios mensajes, uno de ellos que hay que prestarle especial atención a tu cuerpo. Puedes empezar una dieta, puedes empezar una rutina de ejercicio, puedes incluso hacerte una revisión en el médico para ver que todo esté correcto, porque yo veo que aquí va a haber como una mayor consciencia de que algo hay que cambiar de tu cuerpo. Yo me inclino mucho que es más bien, rollo, inicio una dieta, inicio ejercicio, quiero verme más healthy, más fitness, ¿vale?, más saludable. El tema de ir al médico y tal, pues siempre es positivo, hacerse una rutina, un chequeo, pero veo que es más bien ese deseo de que hay algo que no me gusta de mi cuerpo y quiero cambiarlo y voy a trabajar por ello. La carta de la casa 10 del mundo nos está diciendo que para ti va a ser muy importante la imagen que tú proyectes hacia el mundo y cómo el mundo, el entorno, los amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia, la gente te ve a ti. De hecho, me está marcando que incluso puedas plantearte un cambio de look, un cambio en tu vestimenta, porque va a ocurrir algo o alguien te va a decir algo que se te va a quedar súper clavado y vas a iniciar un cambio en ti para proyectar la mejor versión de ti mismo, de ti misma hacia afuera y también que los demás pues vean lo maravilloso, lo maravillosa que tú eres. La carta de Marte, aquí nos está diciendo que es momento de hacer esos cambios, es momento también incluso de sacar fuera de tu vida aquellas personas que no sean del todo positivas. Yo veo que te vas a enterar de algo que alguien te dice de tu entorno, que vas a decir uy 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 no me gusta a mí esto, eres un poquito tóxica amiga, eres un poquito tóxico amigo, vas a irte de mi vida, ¿vale? Porque sí que veo que vas a hacer como una especie de limpieza y también me marca que puede ser que tengas una discusión con alguien y que esa persona te vea donde te duele y uff, lo saques, ¿eh? O sea, yo veo una discusión con alguien pero lo veo más bien rollo amistad, entorno, no lo veo tanto como una pareja o un familiar directo. Vamos a ver un poquito para ti, Virgo, que viene en el trabajo, en el dinerito para ti, vamos a ver. Mi queridísimo Virgo, nos sale la carta del 9 de bastos, nos sale la carta del 3 de espadas, ¿vale? Y nos sale la carta del 10 de bastos, bien. Aquí hay algo a nivel de trabajo que va a terminar, puede ser un proyecto, puede ser un trabajo que termina, un contrato que finaliza y yo veo que te va a doler un poquito terminar ese trabajo, ese contrato o ese proyecto porque era algo que realmente te gustaba y que lo has disfrutado mucho. Veo que es más bien como un proyecto que se acaba, no veo que sea algo permanente, yo veo que algo se acaba, algo viene, yo veo que viene ese cambio y veo que has disfrutado mucho de ese proyecto, viene algo diferente, pero sí que es cierto que te va a costar un poco cerrarlo. También me está marcando que a nivel de entorno de trabajo, lo que vienen siendo los compañeros, hay un ambiente un poco tóxico y hay una persona que va a hierro a hacerte daño, veo que hay una persona que te tiene ahí fichado, te tiene en el punto de mira y es una persona que quiere traer como malestar en el tema del trabajo, ¿vale? Incluso me está diciendo que Virgo pueda como quitarte esta persona algún proyecto porque hay una buena noticia de trabajo que llega para ti y esta persona va a intentar quitártelo, esta persona va a intentar, sí, llevárselo por la cara. Por tanto, yo te diría, Virgo, que si tú tienes un proyecto o si alguien te ofrece una oportunidad o te ofrece algo, como que te lo calles. No lo digas porque cuando se dice algo sin haber firmado un contrato, corres el riesgo a que mentalmente por esa mala onda que te tiran, te lo quiten. También me está marcando para ti, Virgo, que hay alguien que te va a proponer una excursión, un viaje hacia un lugar interesante y vas a coger inspiración para un proyecto, para un sueño de trabajo. Vamos a ver a nivel romance, a nivel amor, vamos a ver, Virgo, que llega para ti. Bien, nos sale el cuatro de oros, nos sale el nueve de espadas, nos sale el emperador. Aquí hay una persona con la cual tú terminas, con la cual tú acabas, veo que es una persona que es muy posesiva, veo que es una persona que realmente no te quiere, no te ama y veo que es una persona que te está bloqueando y que te está trayendo quebraderos de cabeza y que incluso te está tirando mala onda y mala energía. Veo que aquí tienes que tomar la decisión de dejar a una persona fuera. Yo me inclinaría más bien que es un amigo más que una pareja en sí, pero sí que es cierto que este amigo tiene como influencia sobre la pareja o sobre alguien que te gusta. Yo veo que aquí a nivel amor, amistad, romance, aventurillas y tal, vas a tener que echar mucha gente de tu vida, descartar a mucha gente, porque sí que veo que hay gente que quieren acercarse a ti para hacerte daño o de alguna manera se regocijan a estas personas en verte sufrir. Porque yo veo más bien que es una persona que es amiga tuya, que se va a meter en temas de tu corazón, en temas de romance, porque quiere verte esta persona sola y te va a hablar mal de esa persona, que puede ser tu pareja actual o puede ser un chico, una chica que estés conociendo, porque esta persona es posesiva y te quiere solo para él o para ella. Pienso que esta persona es un poquito narcisista, ¿vale? Y que tienes a esa persona pisándote los talones. Así que mira a ver quién es esta persona porque te va a perjudicar bastante y tienes que sacarla de tu vida. A nivel de romance yo veo que se están creando muchos malestares, muchas confusiones por esta persona, no veo que sea algo realmente de la pareja. Yo veo que vas a poder hablar con esta persona porque va a haber un malentendido entre vosotros, vais a tener la oportunidad de hablarlo para poder solucionarlo y para poder ir hacia adelante para vivir esa relación. Pero sí que es cierto que esta persona está muy celosa de ti. Vamos a sacar una cartita de la diosa para ver un poquito qué viene para ti. Te comento que tienes abierto el cupo de las cartas astrales y estaría encantada de hacer tu carta astral, así que échale un vistacito en la página y vamos a ver, Virgo, qué sale para ti. El mensajito que nos dan es Kuan Yin, ¿vale? Kuan Yin. La diosa de la compasión y de la misericordia. Aquí te diría más bien que esa compasión no la tienes que sentir por esa persona que quiere tenerte para él o para ella, sino que la compasión la tienes que tener contigo misma, contigo mismo y sacar a esa persona de tu vida que no te está haciendo bien. Así que conecta con la energía de Kuan Yin y piensa más en ti y en lo que es bueno y mejor para ti. Vamos a sacarte dos signos que van a ser importantes, mi querido Virgo. Nos sale el signo de Cáncer y nos sale el signo de Escorpio. Así que esta es mi lectura, déjame en comentarios si te ha resonado. Te mando un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.